¿Cuál es la parte de los laboratorios de botánica? Nuestra parte de los laboratorios de botánica tiene que ver con este sector que se utiliza para traer las muestras y hacer algunos análisis básicos, observarlas, describir parte de la morfología y, como ustedes ven, este es el laboratorio de botánica marina. El laboratorio de botánica marina, después que trae las muestras, puede hacer experimentos con ellas, mantenerlas vivas. Este es un sector de una cámara de cultivo, que en estos momentos por el COVID no está funcionando, pero es un sector que habitualmente se mantiene limpio y se mantiene a temperaturas que varían entre 13 y 15 grados Celsius para que en estas repisas a las cuales llega aire, aire que es filtrado para evitar contaminación, a los distintos matraces o bidones donde se cultiva la sangre. Y en este otro sector, esto que está con negro, son mesas de variables cruzadas, le llamamos nosotros, y simplemente es un sector que tiene una plancha de aluminio, que es una buena conductora del calor, y en uno de esos extremos pasa agua caliente y en el extremo contrario pasa agua helada. Y en ese sentido, ustedes ven que hasta están marcadas, ¿no?, 13,9 grados, 15,9 y tantos grados, etc., hasta poder llegar por ahí atrás a 25 grados, más o menos. Entonces, este sector complementario a las observaciones básicas que uno hace es muy importante, porque ustedes pueden desarrollar, por ejemplo, ciclos de vida del alga y ver cómo el alga cambia y se transforma de acuerdo a condiciones ambientales. Entonces, aquí hay otra mesa, esta fue la mesa original que construimos y que dio muy buenos resultados. Ambas mesas, ustedes ven, tienen lámparas especiales que son LED y que permiten transmitir exactamente luz en el rango en que las algas absorben los protones necesarios para realizar la fotosíntesis. Saliendo de estas salas de observación y mantención de la alga, está todo este sector que tiene que ver fundamentalmente con el lavado de los materiales que se utilizan en el cultivo. Por aquí está cubierto, pero es un autoclave que nos permite esterilizar todo el material que se utiliza. Por aquí, al otro lado tenemos una secuencia de filtros con ozono y hucha violeta, agua súper destilada, ustedes pueden tener agua absolutamente pura, sin ningún ion presente. Y por este otro lado tenemos, ustedes ven cómo se guardan los vidrios, ahí tenemos matraces, frascos de medio de cultivo, frascos de medio de cultivo de licho, de vidrio borosilicado, que no sufre contaminación con el agua que se utiliza para el cultivo. Hay las probetas que se utilizan, otra forma también, ahí ustedes ven que cápsulas de pecho están envueltas en papel aluminio y después van, estos sistemas se meten en autoclave y ahí con presión de vapor de agua y temperatura se mueren todos los organismos huchaños que puedan haber. Y aquí tenemos un sector con estufas, estas estufas son muy antiguas, pero son bastante eficientes y en su interior podemos tener muestras, por ejemplo, estas muestras es de un control del 2 de mayo del 19 y se mantienen acá para posteriores análisis. Así es que estas estufas, cuando está todo funcionando, están generalmente a 60 grados como máximo y de esa manera se pueden mantener esterilizados los materiales dentro de estos sistemas. Y finalmente estas cajas plomas que hay acá, tienen que ver con esas mesas de gradientes cruzados. Se le llama gradientes cruzados porque por un lado tiene luz, la cual la pueden filtrar o pueden inclinar esos paneles y dar más luz en un sector y menos luz en el otro y ver cómo se comporta el alga en un gradiente de luces, de mayor intensidad a menor intensidad. Y por el otro lado, aquí tenemos la parte que enfría el agua para que pase por la mesa y originalmente había que comprar un aparato que valía 5.000 dólares en los años 80, que era mucho dinero y uno de nuestros técnicos dijo, pero mira, si esto va a enfrir el agua hay que tener una suerte de refrigerador y por 80.000 pesos de la época construyó esto y que dura hasta el día de hoy y tiene excelentes resultados. Y aquí al otro lado hay un termocalefactor que en el otro extremo envía agua caliente. Y ahí hay las dos bombitas que llevan una agua fría y la otra lleva agua caliente. Entonces, si salimos del laboratorio de botánica marina, podemos llegar al que se denomina patio de estanque. El patio de estanque tiene agua de mar y ustedes escuchan el dibujo que está constantemente y es para mantener las algas vivas. Así que en este sector se hacen cultivos de distintas naturalezas. Estamos cerca del mar. La universidad tiene un sistema para sacar agua del mar, filtrarla y distribuirla al interior del recinto. Esta es la parte más antigua de la universidad. Sin embargo, gracias a la donación de los japoneses, tenemos estanques de dos toneladas de agua, como estos que están viendo ustedes acá, o estanques de una tonelada de agua. Y entonces, en estos estanques uno puede mantener distintos tipos de agua. En este caso, ustedes ven que están cubiertos por una malla racil porque el viento, yo diría que también las gaviotas pueden venir y echar a perder los experimentos que son organismos muy curiosos. Así que, todo este sector de acá es lo que se denomina el patio de estanque y nuestro encargado de laboratorio recibe en esa oficina que está allí y él es el responsable de que todo esto esté funcionando las 24 horas del día. Él se llama David Yañez y vamos a ver si él viene y tenemos una plaza con él. El caso de este espacio es que se le da a la provincia de este objetivo de vacaciones que circula el rango y las faldas que están en su ciudad y se le da a la provincia de este lugar. En este caso, tenemos algas jóvenes, probablemente defensivos, que están creciendo. En este caso, ustedes ven la fronca de esta alga y aquí dentro del espacio se alarga el proyecto de esta circulación. Aquí ustedes ven incluso hay una fuente de disco en el cual están saliendo láminas y estas láminas crecen, han crecido aquí en el espacio. Esto es parte del anecdotario de nuestra universidad. Lo que están viendo ustedes allí está un poco desarmado. La carcasa de lo que queda de un submarino que uno ya costó para dos buzos. Son dos buzos que van con aire y se instalan aquí en el interior. Y este aparato tiene unos alerones que les permite subir y bajar. Y aquí adelante ustedes ven que tiene un argollo y va siendo tractado por una embarcación. Y ahora simplemente está aquí para que jueguen las niñas y lo conozcan. Y por este otro lado está el sector de buceo. Aquí se hacen clases de buceo para que ustedes saquen sus licencias de uso mariscador, de uso profesional, etc. Entonces, todo este sector que está aquí al frente de la facultad, ustedes ven también están estas embarcaciones que son para competencia o entretención de los estudiantes que están en la facultad. Y aquí está cerrado ahora, es donde trabajan los buzos permanentes. Y ustedes también ven aquí al frente están kayaks. Y estos kayaks se utilizan para diversión, para ejercitación de los estudiantes. Y este sector es el que se denomina el embarcadero. Antiguamente aquí se subían embarcaciones para hacer carenados, hacer limpieza del casco y trabajar en reparaciones de embarcación. Bueno, con el tiempo, la Universidad dejó de desarrollar este trabajo. Y en este sector es lo que se hace habitualmente de usarlo para navegación. Navegación de los estudiantes. Y allá al fondo ustedes ven que hay algunas lanchas. Y esas lanchas que se utilizan en el cultivo. Y también para hacer recolectas de material en la bahía o en sectores cercanos a la Universidad. Este es el sector que el otro día les mostramos, donde veíamos la azonación de algas que se observan durante una marea baja. Ahora la marea está, digamos, está a medio nivel. Y recién se observan algunas algas que están descubiertas porque ha bajado la marea. Estos son los edificios de laboratorio. Ahí hay laboratorios de geología, laboratorios de biomontánica, laboratorios de genética, laboratorios de química, de física, etc. Y por este otro lado tenemos el ingreso a la Facultad de Ciencias del Mar. Donde están las oficinas de los académicos. Donde funciona el posgrado. Y hay un número importante de salas pequeñas donde se hacen clases de posgrado. Y por este otro lado y al fondo ahí vemos todas estas construcciones más viejas. Donde se hace investigación de la mayoría de los académicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!